Bueno, en realidad primero hay que reconocer que Federación estuvo haciendo gestiones junto con las cámaras empresarias para primero ver la posibilidad de actualización de la paritaria porque nosotros en mayo se nos había vencido y segundo, de acuerdo a la posibilidad de tener un incremento en los salarios, dividir el aguinaldo en un par de cuotas. En realidad no se llegó a un acuerdo, Federación estipuló que por ningún punto iba a aceptar el pago del aguinaldo. Hay que recordar que el artículo 122 de la ley de contrato de trabajo estipula que el mismo debe ser pagado el 30 de junio y en un solo pago. No obstante, somos conscientes de la situación que viven las empresas, pero también indiscutiblemente los trabajadores que han sufrido una merma en su salario y que no han sido actualizados con una paritaria anual este año. Por lo tanto, creemos que aquellos acuerdos que se hagan por conformidad entre la parte patronal y los empleados con el visto de los mismos, bueno, será un resultado de una asociación particular de los trabajadores y la empresa. No obstante, lo que dice el sindicato, que no corresponde y que de aceptar eso deberían concurrir a la entidad gremial a los efectos que nosotros los asesoremos. Acá hay que dividir la situación en dos partes. Aquellos que han vendido online, que por información que ha trascendido, sabemos que se ha vendido mucho más que el periodo del año pasado. Realmente es increíble, ¿no? Pero hemos sabido que hay empresas que han recaudado el 200% más. Y aquellas que han estado cerradas y no han podido hacer ningún tipo de venta. Creo que el sentido común demanda a tanto los trabajadores como la empresa ver la situación en que se encuentra la empresa y cómo ha trabajado la empresa para llegar a un acuerdo de esta naturaleza. Legalmente, nosotros volvemos a recalcar lo que corresponde por ley es un solo pago y al 30 de junio debería liquidarse el aguinaldo.